Compañeros, colegas, les quiero presentar el seminario Desigualdades Educativas en América Latina Desafíos Actuales en Prospectivas a una Mayor Justicia Educativa Mi nombre es Marcelo Kricheski y voy a estar a cargo de esta propuesta junto con otros dos colegas, el profesor Rafael Gagliano y el profesor Leandro Bottinelli juntos compartiremos un trayecto de 10 encuentros orientados a pensar esta problemática en términos del diagnóstico que estamos atravesando en la región ligados con las problemáticas de inclusión pero también sobre las deudas pendientes en términos de mirar y pensar, no solamente el pasado sino alternativas pedagógicas que se van desarrollando en el contexto actual Nosotros no vamos a trabajar solamente con lo textual sino vamos a aportar materiales audiovisuales que vamos a poder ir compartiendo clase tras clase junto con foros para poder debatir acerca de nuestras ideas y nuestra realidad actual en nuestro continente Muchas gracias, los invitamos a inscribirse en el sitio que en breve le aportaremos Gracias